Hace bastantes meses, cuando apenas hacía dos semanas que tenía este Mustang, el Mustang GT V8 5.0 hice un vídeo sobre el consumo pero he decidido hacer una actualización del vídeo teniendo en cuenta que ya hace más de 10 meses que tengo el coche y he hecho ya más de 12.000 kilómetros el objetivo de este vídeo es aclarar muchos mitos que hay sobre el consumo de los coches americanos, sobre todo de los V8 antes de nada me gustaría hacer claro que me baso principalmente en mi propia experiencia y en mi forma de conducir es probable que otros tengan consumos diferentes e incluso puede ser que inferiores a los números que yo voy a mostrar pero yo no compré este coche pensando en si voy a gastar un litro más o un litro menos dejando esto claro tengamos una conversación adulta sobre el consumo de un Ford Mustang GT para ello voy a compartir mi experiencia y mi consumo hasta la fecha de hoy luego haremos dos pruebas para comparar el consumo real del coche haremos una primera vuelta en la que pasaremos por ciudad autovía y tramo intraurbano en una conducción un poco más tranquila y luego una segunda prueba en la que iremos en un tramo de curvas haciendo una conducción un poco más deportiva y veremos el consumo en ambas condiciones para ello grabaré mi conducción con la cámara en primera persona con la pantallita informativa del consumo en tiempo real para que podáis ver cómo consumo el coche en esos tramos concretos en este vídeo no voy a poner toda la grabación completa porque si no se va a hacer eterno pero sí que pondré diferentes fragmentos de cada uno de estos tramos entonces si alguien quisiera tener esos vídeos completos pedidme en los comentarios y os enviaré un enlace de descarga para que podáis ver toda la grabación y poder ver el consumo real en esa conducción de solamente unos 45 minutos por prueba más o menos empecemos con mi experiencia en estos 10 meses con el Mustang mi consumo en más de 12.000 kilómetros ha sido una media de 15 litros los 100 este es el consumo medio que tengo desde que salió de fábrica el coche tengo que matizar que no suelo conducir por ciudad con el coche que principalmente es todo autovía y autopista también me gustaría añadir que a mí me gusta conducir con las revoluciones altas para escuchar tanto el ruido del motor como para tener esa opción de rápida respuesta si quiero darle al acelerador para adelantar, para poder incorporarme, para cualquier acción a mí siempre me gusta ir alrededor de las 3.000-4.000 vueltas en la marcha es decir, pocas veces me veréis en sexta a 1.500 vueltas cuando es perfectamente posible ir a 1.000 vueltas con el coche en sexta a 100-110 kilómetros por hora por tu día y tener unos consumos muy bajos también decir que no voy conduciendo pisando huevos que para los recados y la conducción del día a día tengo un Ford Focus EcoBoost 1.0 que consume muy poco aún así un consumo de 15 litros los 100 no me parece exagerado recordad que oficialmente dice que da un consumo mixto de unos 12 litros los 100 pero ¿quién no quiere hacer rugir el escape del Mustang o darle un acelerón a estos 450 caballos? dicho esto vamos a hacer la primera de las pruebas de consumo con el Mustang vamos a conducir por ciudad, por autovía y por tramo interurbano vamos a grabarlo pero vamos a conducir de forma tranquila vamos a conducir de una forma más habitual intentando mantener un consumo bajo pero sin tener que preocuparnos del consumo es decir, una conducción normal como podemos hacer en el día a día con cualquier tipo de coche tened en cuenta que este Mustang es un GT 5.0 V8 si queréis conocer la configuración al detalle de este Mustang tengo un vídeo que lo explico completamente para esta primera prueba también comprobaremos el consumo real del coche es decir, si el ordenador de bordo nos dice un consumo que se asemeja a la realidad y en cuánto se asemeja realmente el consumo que nos dice a veces puede ser que nos esté diciendo un consumo más alto o más bajo del que realmente es y luego en la gasolinera estemos poniendo más gasolina la que realmente nos dice el coche que estamos gastando para ello empezaremos la ruta en la gasolinera y la acabaremos en la misma gasolinera de esta forma llenaremos el depósito en ambas ocasiones y veremos cuánta gasolina tenemos que poner y cuánta gasolina nos ha dicho que hemos gastado y compararemos estos valores y antes de que salten los pilotos de Fórmula 1 yo no soy piloto y voy a conducir lo que suponen las condiciones de tráfico real con los posibles imprevistos sorpresas que puedan haber así que no voy a hacer tiempos, no voy a hacer cronómetros no voy a hacer una conducción perfecta ni voy a intentar coger las curvas de la mejor forma posible es una conducción habitual, estándar como podría hacer cualquier persona con un Ford Mustang ahora sí, vamos a empezar llenando el depósito del coche y vamos a empezar y y que ven el el ahora que ya hemos llenado el depósito voy a restablecer los contadores del ordenador de a bordo y voy a dejar durante la grabación de la pantalla del consumo en directo el consumo medio que da en esta pantrita es el general desde que tengo el coche nosotros vamos a utilizar el del ordenador de a bordo 2 y lo veremos al terminar la ruta y al poner gasolina de nuevo esta es un poco la vuelta que vamos a hacer como podéis ver combina tanto un tramo más de autopista luego por aquí haremos un tramo más interurbano con curvas y por aquí cruzaremos la ciudad así que vamos a hacer este tramo y a partir de aquí lo vamos a grabar todo en directo para que podáis ver todo el consumo durante este trayecto vamos a probar todo en directo vamos a probar todo en directo w ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hemos puesto ya gasolina también así que vamos a poder ver cuánto consumo real hemos tenido y he puesto un total de 6 litros, a ver si se enfoca se puede ver aquí, 6 litros, 06 de gasolina 98 así que también es el consumo real que hemos tenido ahora haré los cálculos rápidamente y los mostraré en la conclusión ya hemos hecho la primera prueba y comentaremos las conclusiones al final del vídeo pero antes toca la segunda prueba para esta segunda prueba haremos un tramo de unos 30 kilómetros más o menos con una conducción un poco más deportiva para poder comparar los consumos me he levantado un poco más pronto por la mañana para poder hacerlo sin tráfico ni ciclistas a ver que nos encontraremos vale, ya estamos en el inicio del tramo voy a reiniciar el ordenador de a bordo otra vez así, para empezar ese tramo de esta prueba con un nuevo consumo y voy a dejar como antes la pantalla de consumo activada vamos a ver ¿Qué pasa? El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos hecho esta segunda prueba, hemos hecho un consumo de 20,2 en estos 26 kilómetros más o menos de tramo que hemos hecho. Ha sido algo menos de media hora que hemos estado circulando. Al final hemos pillado un poco de tráfico, había un coche en el último segmento, así que hemos tenido que reducir un poco la velocidad. Aún así, también al principio tampoco es que habréis visto, no sé si se verá en el vídeo o no, que había bastante humedad en la carretera y había riesgo de que hubiera alguna plaquita de hielo, porque es una zona fría. Sobre todo la cara sur de la cara sur de la montaña, que es más fría, por lo tanto tenía más humedad y había incluso algunas zonas donde podía haber riesgo de que hubiera un poco de hielo o que hubiera un poco de zonas más resbaladizas en la carretera. Incluso ha habido un punto donde me ha patinado un poco el coche, os lo enseñaré sin problema, seguramente ya lo habéis visto antes de este clip. Así que, sin más, vamos ahora a ir a otro sitio, ya que hace mucho frío, desayunaremos primero y comentaremos las conclusiones. Ahora que hayamos desayunado, repasemos lo que podemos concluir con estas dos pruebas. De las dos pruebas hemos sacado consumos bastante variados, pero teniendo en cuenta el tipo de coche que es y los caballos que da, me parecen que son consumos bastante moderados, incluso más bajos de lo que esperaba. En la primera prueba hemos tenido un consumo de 13,6 litros los 100, que podría haberse reducido habiendo conducido un poco más despacio por el tramo de ciudad. Estoy seguro que podríamos haber conseguido una media de 12 litros. Aquellos que tengáis un Mustang V8 sabéis que es más que posible. En esta primera prueba también hemos podido comprobar si el consumo que nos da el coche se ajusta a la realidad. Hemos tenido un consumo de 13,6 litros los 100 en unos 44,5 kilómetros. Eso da un gasto total de 6,05 litros que hemos gastado de combustible. Luego cuando hemos vuelto a la gasolinera a llenar de nuevo el depósito, hemos puesto 6,06 litros, lo que es casi lo mismo que nos daba el coche. Luego en la segunda prueba hemos tenido un consumo medio de 20,2 litros los 100. Teniendo en cuenta que no hemos ido al límite, podríamos haber tenido unos números más altos, pero estoy seguro que cualquier coche turboalimentado podría gastar bastante más. Teniendo en cuenta que la mayoría de coches turboalimentados son más eficientes cuando conducimos lento, pero cuando vamos a hacer una conducción deportiva el consumo se dispara. Así que podemos decir que el Mustang con el motor V8 tiene un consumo más estable, tanto si vamos despacio como si vamos conduciendo de forma deportiva. Nos mantenemos en una franja más pequeña y vuelvo a recordar que para ser un coche con 450 caballos a mí me parece un consumo más que razonable. Por mi parte voy a dejar el vídeo aquí, pero estaré encantado de seguir esta conversación por los comentarios para compartir experiencias o seguir debatiendo sobre el consumo de los americanos, del Mustang o de cualquier otro coche. Pero creo que va siendo hora de aparcar el mito del consumo de los coches americanos y de que solo funcionan bien en línea recta, aunque este es un tema para otro vídeo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y agradeceros que lo hayáis visto. Por mi parte despedirme y nos vemos en el próximo.